Bienvenido al nuevo teatro Benny y a mí el BH Prodio Se revienta la bocina La 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 bocina Se revienta la bocina La 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 bocina Se revienta la bocina La 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 bocina Se revienta la bocina La 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 lacilia Yo soy aquel que te explota las bocinas Yo soy aquel que alimenta las feminas Yo soy aquel que to'o flow to'o domina Yo vengo siendo ajá como el huracán Catrina En este monopolio voy poniendo disciplina BH pone el coro y yo le echo vitamina Y yo tan súper claro que estamos matando liga Yo soy lo más bacano por si tú no las sabías Vamos arriba, vamos de lo que yo nunca voy a pararte El monstruo lo decida, quítate de mi camino Porque vuelve encima Demagogo como ustedes Se a jugar en mi piscina Y en Chia te dicen No recogen todo Y dejen todo su envidia La diligencia de la cruz Que ya yo hice la mía Yo vivo agradecido De mi bella vida Yo voy a seguir pa'lante Digan lo que digan Se revienta la bocina La, 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 la bocina Se revienta la bocina La, 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 la bocina Se revienta la bocina La, 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 la bocina Se revienta la bocina La bocina se revienta Se revienta la bocina La, 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 la bocina Se revienta la bocina La, 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 la bocina Se revienta la bocina La, 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 la bocina Se revienta la bocina La bocina se revienta Le dediqué una canción de Zaccaria Y no sabía que al escucharla Los pies me sacaría Diablo que charra Con cuerpo de guitarra Pero tiene la cara Que parece una caparra Borracha en una barra Que escribo cien barras Barra de chocolate Si te lo comete en barra Me resalvo si me amarras Me voy y no me agarras No pongo nada más vuelta Que una chicharra Melo, melodía Póngase al día Ustedes todavía Todos vi, todos vi tener telo Telo Dije Perdieron el vuelo Ustedes compran vaselina Pero no es para su pelo Loco trae la margarina Pa' meterle en mano a mi vecina Y a taquina Dentro de la cocina Esa mierda me fascina Todio explota bocina Lo tengo tan largo Que hago un pincho de ocho Vavocado en todo Se revienta la bocina 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 con la bulla de los tíger en la esquina. Toda la noche despertamos a la vecina. Lo que aquí se cocina es lo que se mantiene. Cabeciando, traficando a los desde aquí de los minas. Con baile, je, paia. Baile, baile de ahí, fuego con todo. Por más que trate, tú nunca lo vas a hacer. Como Shadow Blow. Porque yo sí que tengo el flow. Y cada vez que llego, tú a esos cueros gritas, oh, no. ¿Y qué es lo que? Dígame a ver, ¿cómo la ve? Yo, desde que salí, usted, ¿y qué? Porque tengo el flow, que lo hace enloquecer. Por si tiene seis, aunque no quiera mentirlo, yo sé que me pasé. Directo desde RD, con Yamiel. Manito, te estoy dando una luz, ven, dime qué es lo que. Mientras a ti, nada más te quedes, murmurar y criticar. Yo sigo buscándome los dos, sin pararle a nada. El Shadow Blow, Yamiel, el más bacano que no es todo. Los minas leña, B2K. En el área. Te dije que la bocina se iban a reventar. Yo, los minas. Usa. Que bueno, toma. Te dije que la bocina se iban a reventar. Manito. Te dije que la bocina se iban a reventar. Y ustedes notan. Me dije que la bocina se iban a reventar. Y ustedes notan. Los minas. Te dije que la bocina se iban a reventar.